Hola mi familia bonita, ¿cómo están? Excelente tarde. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo pie de limón, súper fácil, sin horno, bien rápido, con ingredientes que tienes a la mano, un postre frío que estoy segurísimo de que te va a encantar. Así que bien, pues comenzamos ahora mismo. Aquí tenemos una barra de mantequilla de 90 gramos y un paquete de galletas sabor vainilla de la marca que tú decidas. Lo primero que haremos es llevar a fundir esta mantequilla. Tú lo puedes hacer así como yo o llevarla al micro 30 segundos. Toca el turno de las galletas. Estas las vamos a triturar. Yo lo haré en la licuadora, pero tú lo puedes hacer manualmente o en un procesador de alimentos. Voy a triturar primero la mitad y después la otra mitad. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar esas dos preparaciones. Si te das cuenta, la galleta ya está bien pulverizada. Y aquí vamos a colocar nuestra mantequilla fundida. Chécate. Y únicamente vamos mezclando hasta obtener una consistencia arenosa. Opcionalmente podemos agregar un poco de canela molida. Yo te recomiendo que lo hagas porque el sabor de esta costra va a ser muchísimo más rico. Y mezclamos. Ahora, por acá tenemos un molde para tarta o para pie. Vamos a colocar esta costra aquí y la vamos a extender de modo que cubra todo este molde. Y con la ayuda de un ramequín o una planera, no sé cómo lo conozcas, vamos a presionar muy bien. Para obtener una costra bien compacta. Para obtener mejores resultados, es importante meter a las personas correctas a ayudarte. Una vez ya tenemos así esta costra, es momento de llevarla al congelador mientras vamos preparando lo demás. Vamos a estar utilizando una lata de leche evaporada de 360 gramos. Una lata de leche condensada de 380 gramos. Una barra de queso crema de 180 gramos. Una cucharada de grenetina que es lo equivalente a 10 gramos. Y la grenetina no es otra cosa más que gelatina sin sabor. En este caso yo la consigo así a granel. Pero si tú consigues sobres, vas a estar utilizando dos sobrecitos de 7 gramos cada uno. 30 mililitros de agua natural, media taza de jugo de limón y un poquito de colorante verde. En un recipiente amplio colocamos nuestra cucharada de grenetina y la vamos a hidratar con el agua. Movemos muy bien hasta que esta se disuelva por completo. Y ya que la tenemos así, vamos a dejar reposar esta grenetina durante 5 minutos hasta que esponje. Después de los 5 minutos que ya dejamos reposando nuestra grenetina, llegó el momento de llevarla a baño maría. Si te das cuenta, únicamente pusimos un sartén abajo con agüita caliente. Colocamos nuestro recipiente aquí encima y listo. Aquí déjalo hasta que se haga líquida nuevamente esta grenetina. Mientras tanto, en el vaso de la licuadora colocamos los demás ingredientes. Comenzamos con la leche evaporada. La lata de leche condensada. La barrita de queso crema. Y el zumo de limón. La grenetina para este punto ya se hizo líquida. Pero la vamos a ir agregando en forma de hilo mientras estamos licuando esto. Yo te muestro como. Acabamos de sacar también nuestro molde para pie. Si te das cuenta, la galleta ya está bien firme. Ahora vamos a vaciar aquí esta mezcla que acabamos de realizar. Chécate nada más. Qué chulada. Movemos un poco y listo. Vamos a dejar cuajar esta preparación por lo menos dos horas ahí en refrigeración. Después de un par de horas de estar en refrigeración, acabamos de sacar este riquísimo pie de limón. Y ahora únicamente vamos a decorar con un poquito de ralladura de limón. Esto es súper sencillo. Ahora sí, vamos a partir una buena rebanada de este delicioso pie. Así ya quedó bien decoradito. Si te das cuenta, es una decoración súper sencillita. Únicamente rodajita de limón, un poquito de ralladura y listo. Tanta, no hay que ponerle más, ¿va? Ahora, para probar esta chulada, aquí tenemos al Chipsito y al Jorjito. ¡Saluden, chicos! ¡Hola! Ellos van a estar dando el decreto final para decirles a ustedes qué tal está de delicioso este riquísimo pie de limón. Así que bueno, chicos, pues a ver, vamos a probar. ¡Riquísimo! ¡Está riquísimo! Quiero que ustedes observen qué buena consistencia tiene esto. ¡Ay, ay, ay! Literalmente es como la consistencia de una mousse. ¡Bien, bien rico! ¿Ven? Vamos a probar esto. No inventen. Chéquense nada más. Y pues buenas, familias, espero en verdad que les haya gustado muchísimo. Ya saben que este tipo de postres los pueden utilizar también para negocio, ¿va? Cuídense mucho y nos vemos próximamente en otro video más aquí de su canal de Cris. ¡En la cocina! Muchísimas gracias. ¡Bye, bye! ¡Vámonos, chicos!